Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers porque como sabemos se anuncia para la línea World for Cybertron Siege una nueva figura y se trata ni más ni menos que de Omega Magnus y Ultra Sentinel bueno, además se espera que con esto se lance una versión de Omega Supreme de World for Cybertron Siege y bueno, también decirles que estoy interesado por esta figura, espero poder comprarla cuando esté acá en Chile y bueno, eso es, es un gran homenaje a, sería como un gran homenaje a la figura de Transformers Energon a la figura de la trilogía de Unicron y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao